¡Ulalalala! ¡Ulalalala! ¡Qué escándalera, por favor! ¡Aaaaaaah! Ya estoy. Y os quiero enseñar, pues, que ya tengo el tatuaje curado, ¿vale? Y... ¿Por qué ha pasado? Esto me lo hice el 8 de marzo. Me lo hice. ¿Y hoy qué día es? No lo sé. He ido grabando un poco el procedimiento de los primeros días sobre todo. Luego ya, pues, tampoco te creas tú que he grabado nada porque yo no he hecho nada, ¿vale? Total, que ya tengo prácticamente el tatuaje curado y os quiero contar un poco, pues, cómo lo curo yo, porque básicamente no me complico. No me complico absolutamente nada, ¿vale? Ni al principio, ni luego, ni nada. ¿Diabetes? Mmm... Sí. ¿Y? ¿Qué pasa? Pues nada, tengo un vídeo por ahí, de hace ya unos años, en el que os contaba un poco, pues, mi experiencia con los tatuajes y tal, y ya os enseñé los tatuajes y que si tienes la diabetes más o menos controlada. Y... bueno... No deberías tener ningún tipo de problema con los tatuajes, ¿sabes? Entonces, yo lo que comenté en ese vídeo era que pruebes... Mi primer tatuaje fue esto, ¿sabes? Entonces, prueba primero con algo pequeño, ves cómo reacciona tu cuerpo y una vez que ves la reacción de tu cuerpo ante el tatuaje, porque, bueno, puede ser una persona sana sin diabetes que también le dé algún tipo de alergia o algún tipo de yo que sé el qué, ¿sabes? Entonces... La diabetes, en principio, si estás más o menos controlado y no tienes ninguna complicación y tal... mmm... No sé. Dicen, no, es que tardan más en cicatrizar, no, es que los tatuajes no te quedan igual, pues... A ver, yo me los he hecho en sitios de bien... Yo, un tatuaje en un sofá, no me lo hago. Llámame loco, llámame noco. La glucosa en el tatuaje a mí, en mi caso por lo menos, tiende a bajarme. No sé si es porque me lo hice después de comer y del ir al estudio y todo el rollo me influyó o qué, pero... Esta vez tengo que decir que la tendencia fue a la baja, ¿vale? Entonces, yo me puse un objetivo temporal y aún así... Estuvo ahí la cosa un poco... A última hora estuvo la cosa un poco... Un poco justa, un poco justa. No llegué ahí por tal, pero estaba ya a los setenta y pico y yo diciendo, uff, como esto sigue así al final me voy a tener que tomar algo. Pero no, no, estuvo la verdad que bastante bien. No pasó de ahí, luego ya remontó, como la bomba no te infusió la insulina, pues luego ya remonté un poquillo, solo, sin nada, ¿vale? Y todo perfecto. Vale, pues eso. Eso va a empezar. El proceso del tatuaje. Tú vas, te haces el tatuaje. Lo primero que te pone el tatuador, normalmente, normalmente, dependiendo del tatuador que sea, de toda la vida se ha puesto el plástico este film. Pues ponte que yo terminara de hacerme el tatuaje... Bueno, que el chico que me tatuó terminará sobre las siete y media, por ahí. Vale, y yo llegué a mi casa, me dejé el plástico... Pues esa tarde, esa tarde. Y luego, cuando me fui a acostar, cuando ya después de cenar y todo el rollo este, cuando me fui a acostar, me lo quité, me lo lavé bien, con agua y jabón, ya está, sin más. Y me puse la pegatina. La pegatina que me pongo... La pegatina que le digo yo, que es el Fixomul. Que además los diabéticos lo utilizamos bastante para los sensores, enganchar los catéteres y esas cosas. Pues el Fixomul, para los tatuajes, es maravilloso. Os voy a dejar aquí un vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo día, me puse otro nuevo. No me lo puse bien, me molestaba, tal y cual. Aguanté ese día, pero es que me pasé. Me pasé, me molestaba por aquí, me había cogido muchos pelos, me estaban tirando los pelos, si es que al final el Fixomul eso engancha, como si no hubiera un mañana. Yo os recomiendo que os depiléis la zona, si os vais a poner el Fixomul, porque es que se agarra, por lo menos en mi piel se agarra, que es increíble. Entonces, claro, estaba muy incómodo. ¿Vale? El tatuaje no me dolía, pero me dolía lo que son los pelos. O sea, era curioso. Me dolían los pelos. Entonces, ¿qué hice? Nada, aguanté como medio día o así con él, me lo quité, que me costó un poco quitarlo porque no había soltado casi nada y claro, se había pegado. Y ahí el tatuaje me dolía un pelín, me molestó un pelín. Pero bueno, me lo quité, luego ya me puse uno bien, que me cubría lo que es el tatuaje solo, me quité los pelos y tal. Ese le tuve, pues, hasta que hice una semana de que me hice el tatuaje. Una vez que hizo la semana que me había hecho el tatuaje, pues directamente me lo quité. Me quité lo que es el Fixomul, la pegatina. Y eso, y una vez que me lo quité, sí que es verdad que se me quedó pegado parte. Al llevar tanto tiempo el Fixomul, se quedaba un poco integrado. Lo único que no hay que hacer, que no hay que hacer, es quitarte las pegatinas, ¿vale? Porque se han quedado pegadas a la costra, básicamente. Entonces, una vez que la costra se va cayendo, todo va saliendo, ¿vale? Y luego a partir de ahí, ¿cómo me lo he curado? Pues básicamente, los dos, tres primeros días, tres primeros días, me lo he curado con una crema de tatuajes. Con esta, ¿vale? Esta o cualquier otra que tengáis, el Bepantol o cualquier de este rollo, ¿vale? A mí esto me va bastante guay. Y luego cuando pasa, ya te digo, dos, tres días, ni vea. O sea, es que al final, es la mejor. Mira, de hecho, tenemos el bote tocho, porque la solemos utilizar bastante. Para el tema de tatuajes y tal, dicen, eh, que te salen grano, o sea, que no sé qué. A ver, no te vas a echar ni vea la cara, obvio. Pero en los tatuajes te lo das, y es que se te quedan maravillosamente bien. Nosotros, te lo das en tatuajes viejos, y es que cogen una consistencia bastante curiosa. Entonces, nosotros la utilizamos. La verdad es que la utilizamos en los tatuajes. Y luego ya nada, luego sí que verdad, que vas perdiendo la costumbre de echarte crema. Cuando ya lo ves curadito, que ya se te van cayendo las costras, que ya todo, pues, se te va yendo el rojito, porque claro, al principio estás rojito, las zonas blancas sobre todo, en mi caso, se ponen así rojitas. Debe ser que el blanco, no sé. Pero luego ya, pues vas viendo que se va curando y tal, te echas cremita para que esté hidratado, pero luego vas dejando de echarte la crema, y terminas por echarte la crema, pues, cuando ves el bote y dices, ah, voy a echarme crema. Pero ya está. Por aquí va a ir otra cosa, que ya os enseñaré. A ver qué tal. Bueno, pues eso. Gracias. Ya. Chao.